¡Arre! ¡Porque yo sé que mi gente Lo que quiere es bailar Ritmo sabroso y caliente Que lo traigo para ti Con calma Con calma Con calma Como el que te gusta a ti Ilusionado por ello Ilusionado me siento Oye, pero qué sabrosito era Y nos vamos a tepito ¡Arre! Ahí vienen los sabrosos Ahí está para ver Domingo Esto es para la gente de la Rola TV Yo soy tu amigo Soy tu amigo Tu amigo de verdad Ahí está para chatito Y Gaby de Convoca Sí, señor Ahí te va para que mandes un mensaje en corto Apúntalo para que te mande un mensaje, cabrón ¡Arre! ¡Arre! ¡Dale! ¡Se venís, Madre! ¡Dale! ¡Club Sentimiento y Sansa! Ahí está para el Maestro Parra Para Mario Jimena Para Nelson Gamer ¡Ale! ¿Dónde anda Sureño? Yo soy tu amigo Sintomizas Tocale, tócalo, tócalo, tócalo Tocale, tócalo, tócalo ¡Dale! 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 Señoras y señores, conocedores Él es el Oscar de los bailarines en México Oscar de Tacuaya Y la Sintomizas y Villacás Hoy hay una aniversaria y másсе ¡Convás una goza Mi niña Chale! ¡Dale Chipote! ¡Los compadres! Y mis niñas las quemeninas Impulsiona presente Organización Infieles ¡Infieles! ¡Infieles! ¡Arre! Ahí está para mi niña Marilú Toda la gente de San Pedro y Tomar Apóyame de ese lado, mira Ahí está para Para la Pau, para Marilú, para Miguelón Rossi Para Luis Fer y Yeica Para Gaby Todo mi canto de la zona sur Dale mi Pau ¡Eli! ¡Sí señor! ¡Venga machina! Hoy nos acompaña, venga Porque yo soy tu amigo de verdad Soy tu amigo Un amigo de verdad Ahí está para Alexis y el chope Toda la banda del segundo, sí señor Mi canta de la zona sur Soy tu amigo Un amigo de verdad Escúchalo, sabroso, mira A ver si me escucha, ¿dónde está el sureño, chica? Soy tu amigo Un amigo de verdad ¡Arre! ¡Ay que ahora vengo sabroso! ¡Ahora vengo sabroso! ¡Ahora vengo sabroso! Soy tu amigo Azul ¡Azul! ¡Dale azulitos! ¡Qué pinches ojos aleman! ¡Ay, ay, ay! Ahí está para Juli Manriquez Toda la gente de la zona sur Como es la cosa Yo soy tu amigo Azul y Rosa ¡Ay, no! Ahí está para David ¡Ay, loco! Vamos a saber que sí señor Miguel Y toda la gente de Proyecto Solidero Vamos a darle sabroso, mira Yo a las chiquitas le digo Vamos allá Porque yo soy tu amigo Y ahí con la cegaturra fabulosa Allá la ramos Miñón para el veto Organización Sacudas ¡Rompa los billones! ¡Saroncita, bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llore! 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 ¡Arre! Porque yo soy tu amigo Y soy tu amigo de verdad ¡Arre! ¡Arre con la que barre! Ahí están para el amigo Fer Y Garcini ¡Oh, my Jesus! ¡Oh, my Jesus! ¡Dale, mi Fer! ¡Dale, mi Fer! ¡Dale, mi Fer! Yo soy tu amigo de verdad Hoy ya estamos celebrando a la niña Charoncita ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuántos años de trayectoria! ¡Toda la banda del segundo, mira! Ahí está para el Chaparrito ¡Lupo, Puerto Rico! ¡Como una cosa, chale! ¡Infieles! ¡Allá la impulsora! ¡Leslie de Culhuacán! ¡Misani, misani, 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 misani! ¡Misani! Ahí está para mi proyecto llamado ¡Papá! ¡Yo soy tu amigo de verdad! ¡Llegan los horneros de la rumba! ¡Oye, señores, público en general! ¡Es para ti! ¡Yo soy tu amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Un amigo de verdad! ¡Señoros y señores! ¡Llegan los horneros de la rumba! ¡Llegan los horneros de la rumba! ¡Mendo! ¡Y Parito Rodríguez! ¡Dale, mi niño! ¡Un amigo de verdad! ¡Dale, papá! ¡Señores y señores, soy! ¡Ya llegó mi niña Lala! ¡No te escondas, mi niña hermosa! ¡Un amigo de verdad! Dale con sabor Dale un cachito, mira Dale papá Ahí está para las salsitas Chingate las salsitas Y su siguiente una esposa Como la cosa, mira Alexis, la rumberita Soy conmigo Un amigo de mi vida Dale sabrosa, mira Órale pianito, venga Se chingan un pianito Levante las manos y se chingan un pianito Dale Dale carochos Como la cosa, mi niño, chale Y todas las bandas del segundo, dale Y se abrió la rueda, mira Mañana nos vemos en Tepito, eh A partir de las dos de la tarde en Tepito Coñito Princes Y la Miguela Dale mi niña Toda la organización infieles Infieles La niña Cati me guía Oh my God Porque yo soy tu amigo Y tu amigo de verdad Hasta para el chaleo de Tepito Como la cosa, sí señor Dale con saborcito, mira Suave Arré Yo soy tu amigo Payasito Payasito Capullo A huevo Yo amigo Yo amigo Ya se abrió la rueda Es muy rico en general Dale mi niña Miguel Yo soy tu amigo Un amigo Dale sabroso, mira Se va Candela y con salón Como es que te gusta Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Un amigo de verdad Ay que ahora vengo sabroso Ahora vengo sabroso Oye pero que sabroso Mira Yo soy tu amigo Y toda la gente del proyecto Sonidero Como una cosa Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo de verdad No de verdad Soy tu amigo Soy tu amigo ¡Como la goza ya!